Les presentamos las noticias de hoy martes 16 de abril 4 personas son atropelladas en el kilómetro 14 de ruta al atlántico Los cuerpos de socorro trasladaron a los heridos a diferentes centros asistenciales Los bomberos voluntarios trasladaron este lunes a 4 personas que resultaron heridas Luego de ser atropelladas en el kilómetro 14 de la ruta al atlántico PNC captura a supuesta banda de asaltantes en la zona 12 A los detenidos se les incautó un vehículo Unas réplicas de armas de fuego y teléfonos celulares La policía nacional civil capturó a una presunta banda de asaltantes En el barrio La Reformita Zona 12 de la ciudad capital De forma para eliminar la PNC Dijo en sus redes sociales Que a los detenidos se les decomisó un vehículo Una réplica de un arma de fuego Y varios teléfonos celulares Menor desaparecido Oscar Manuel Pineda Enamorado de 13 años de origen hondureño Y residente de Morales y Zaval Se encuentra desaparecido desde el día 13 de abril del presente año Desapareció a los alrededores de la colonia El Manancial Sector 3 de Santo Tomás de Castilla Si sabe de su paradero o lo ha visto por favor comunicarse al teléfono 1546 de Alba Kenneth o al 110 de la PNC En seguimiento identifican a mujer enterrada viva por pandilleros Tenía alerta de búsqueda Se trata de Yuri Michelle Elvira Trujillo de León de 19 años Localizada el pasado jueves sin vida Enterrada y con señales de violencia En un inmueble invadido por pandilleros En el asentamiento El Cerrito Zona 18 capitalina La víctima tenía alerta de búsqueda Isabel Claudina Desde el 9 de marzo del presente año Cuando fue vista por última vez en la zona 25 Presunto coyote capturado En el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico Investigadores de la DEI capturaron a Eric de 44 años Porque en una panel llevaba a 21 venezolanos 4 colombianos 3 chinos Y 2 ecuatorianos Quienes se encontraban de manera irregular en nuestro país México confirma identidad de cuerpo que murió en colapso de Puente Baltimore Las autoridades de Estados Unidos confirmaron el hallazgo de un nuevo cuerpo en el lugar del accidente Luego de que las autoridades estadounidenses informaron este lunes del hallazgo de un nuevo cuerpo de las víctimas Del accidente en el Puente Baltimore en el que murieron 6 trabajadores de origen latinoamericano La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Cancillería de México Alicia Bárcena Precisó que se trataba del mexicano Carlos Daniel Hernández Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!